Quiero que cierren los ojos y adoremos a Dios. Vengo mis adiós, de cuantos días, dulce de acto, de mi fuerte luz, de mi capa de caser, que anhela mía de la mujer, lleno de ternura, de escaseguer. Si tú conoces mis padres, sabes que de nuevo hoy me equivoqué. Y tú te vas, mi cabrero, en la misma tierra que yo te traje. Pero tú eres mi abogado y nunca se cansa de ir en el ferrer. Pero tú eres mi abogado y nunca se cansa de ir en el ferrer.